Desde ASTV nos hemos venido a Las Rozas para probar Madrid Fly, el mayor túnel del viento de Europa. Así que acompañadnos que vamos a ver cómo se vuela aquí dentro. El túnel, en un principio, a la llegada, encontraréis la que es la recepción. Esta es la parte donde la gente hace el check-in, entonces se firma el consentimiento antes de volar y se controla que todas las reservas se han hecho correctamente. Luego, después del check-in, se pasa a la que es la zona del vestuario. Eso siempre con un instructor. Ahí tenemos los monos, los cascos, las gafas y todo lo que necesitamos para la experiencia del vuelo. Tenemos monos de diferente tamaño, muchos cascos, muchas gafas. La edad mínima es de 5 años hasta no hay límite máximo. Sí, el peso máximo es de 120 kilos. El túnel tiene esa limitación. No es una limitación para la potencia del túnel, sino una limitación para el tamaño de la puerta, el tamaño de la persona y para poderla gestionar mejor dentro del túnel. Entonces, lo que hace es que se cambia. Se quita la ropa, se la deja puesta, por encima se pone un mono, que es lo que necesitamos para luego el instructor poder agarrar a la persona cuando vuela, y un casco y unas gafas por seguridad, y unos tapones para los oídos. Eso es porque el ruido del túnel es bastante fuerte, entonces siempre necesitamos ir con protecciones en los oídos. Desde aquí, siempre con el instructor, se pasará luego a la zona de briefing. Es una aula, y en esta aula lo que hacemos es explicar a la gente cómo es la experiencia. Entonces, todo lo que es la parte del vuelo, la entrada del túnel, la salida del túnel, le explicamos cómo funciona el vuelo alto, y todas las que son las normas de seguridad del túnel. La experiencia es muy, muy segura. Todos los instructores son certificados por la que es la Tunnel Administrator Organization, que es una organización mundial que certifica a los instructores. Entonces, el instructor estará siempre con la persona durante el vuelo, en todo momento, justo por eso, por garantir la seguridad de la persona que vuela. Luego, desde aquí, después de una explicación de más o menos 15 minutos, se pasará a la que es de verdad la experiencia del vuelo. Entonces, se va hacia el túnel. La cámara de vuelo es bastante grande, es a donde están volando los chicos. Tenemos una malla elástica a la base, porque, claro, así la gente no se cae hasta el fondo. ¿Vale? Sí, tiene más o menos 15 metros de profundidad. ¿Vale? Y hasta el techo, arriba del todo, estamos a unos 21 metros, más o menos. 21. 21 metros, ¿vale? Pero la zona útil de vuelo es hasta el final del cristal. Hasta el final del cristal, más o menos, son 10 metros. Y en el vuelo alto, que ofrecemos siempre a la gente que viene aquí a volar, con el instructor se sube hasta el final del cristal. Entonces, hasta 10 metros, más o menos. La cámara de vuelo, pues, tiene un tamaño de 15 pies. ¿Vale? Y ahí tenemos una puerta que es la que permite la entrada del vuelo. La potencia, dada al aire, nos llega por cuatro motores que tenemos a los lados. Dos en un lado y dos en el otro. Entonces, empujan al aire por abajo, se enfría en las habitaciones que tenemos abajo y luego el aire fresquito sube aquí y nos permite volar. Entre semana, normalmente, o los fines de semana, para quien quiera volar, hacemos clases. Una clase es cada media hora. Cada media hora. Y el número máximo de personas son 12. De uno a doce. Entonces, el fin de semana, sobre todo, estamos bastante llenos. Por eso siempre aconsejamos de venir aquí a volar con reserva. Y hay dos tipos de personas que vuelan. Hay los pro flyer y los fan flyer. Fan flyer es la gente, los primericios, la gente que es la primera vez que vuela de acción. Nosotros lo sabemos correctamente. Y la gente que vuela para la primera vez. Y luego los pro flyer, que hay gente que compra más tiempo de vuelo y viene aquí para entrenar. Esto es un simulador de paracaidismo. Entonces, muchos paracaidistas compran mucho tiempo de vuelo y vienen aquí a entrenar. Sí, nosotros colaboramos con un centro de paracaidismo de Sía de Madrid. Y más o menos todos los instructores son también paracaidistas. Mucha gente que se quiere iniciar el paracaidismo pasa por aquí, se vuelan unos 15 minutitos. Que son eso lo que hemos llamado pro flyer. Y nada, eso le da la posibilidad de pasar el curso de manera segura. Porque toda la que es la parte técnica del vuelo ya la emprenden aquí. Y luego solo se tiene que quitar el miedo del salto del avión y toda la que es la procedura de emergencia. Eso no tiene nada que ver. Por seguridad y por cansancio sobre todo, porque en principio cansa bastante la experiencia, dejamos siempre un minuto de vuelo por cada persona. Y luego, dependiendo de cuántas veces ya han volado, se puede ir aumentando. Hasta se puede volar 3, 4, 5 minutos de seguida. Ellos hacen entrada ahora de 3 minutos, ¿vale? Están volando con uno de los dueños del túnel. El dueño del túnel es campeón del paracaidismo y de túnel. Entonces, él se puede tirar media hora, 20 minutos sin parar. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!